Buenos días, tengan todos ustedes, les saludo con mucho gusto, como cada martes para iniciar una nueva plática de conciencia que nos ayuda a reflexionar y ser mejores y a la vez adquirir herramientas que nos facilitan el trabajo. El día de hoy vamos a trabajar con un tema que se denomina activar el mantra personal. La etimología del mantra se traduce en man, mente y tra, liberación, conforme al sánscrito, por lo que literalmente podríamos decir que los mantras son repeticiones de palabras, sonidos, frases y sílabas para la liberación de la mente. Encontrarás mantras poderosos para todo tipo de propósitos como disolver obstáculos, encontrar fuerza y valor, atraer la abundancia y la prosperidad, calmar la mente, mejorar la salud y muchos otros. Lo importante es usarlos conscientemente y con devoción, nunca en forma superficial o solamente repetitiva. Eso es lo que sucede cuando no tenemos idea de por qué no está surtiendo efecto ese esfuerzo de estar repitiendo una frase. Analicemos, es posible que el repetirse a uno mismo una frase una y otra vez puede mejorar la salud mental. Así tan simple como suena, hay una verdad en ello. Al desarrollar un mantra personal que pueda activar una diferencia positiva. Un simple mantra puede ayudar a mantenerse en el camino hacia las metas, retirar los pensamientos negativos, resistir alguna tentación o tener mejor actitud de rendimiento, porque estamos dando un comando mental. Muchas veces se confunde un mantra con una afirmación positiva. No son exactamente lo mismo. Veamos por qué. Si una persona vive con un desorden de ansiedad social, puede considerar usar afirmaciones positivas como método para mejorar su autoestima y reducir la ansiedad. Las investigaciones indican que las autoafirmaciones pueden reducir la sensitividad hacia la amenaza que la persona enfrenta, la cual en realidad es la causa de la ansiedad social. Pero un mantra es una frase que elaboramos con nuestras propias palabras para generar en el cerebro un comando que pueda activar los neuroquímicos necesarios y el dominio de lo que deseamos superar. Revisemos algunos de los pensamientos negativos que muchas personas se autoproyectan mental o verbalmente decretándose a sí mismos. No puedo estar entre mucha gente. Me da temor conocer nuevas personas. Las reuniones me ponen nervioso. Las situaciones sociales me dan ansiedad. Soy tan raro, no soy bueno para nada. Todos pueden notar que tan penoso soy. Me cuesta trabajo hacer contacto visual. Los tumultos me hacen sentir incómodo. No soy tan bueno y ágil como los demás. Prefiero evitar estar con personas. No le caigo bien a las personas. Me es difícil hablar con las personas. No me gusta hacer conversación con nadie. Me tenso y me presiono al tener que resolver problemas. Me saturo al enfrentar situaciones sociales. Siento que pierdo el control ante la gente. Se me dificulta mantener la respiración normal. Me siento débil y temeroso al hablar con la gente o en público. Me pongo ansioso al tener que comer frente a los demás. Me timbro en las manos al enfrentar a la gente. Soy incompetente. Soy incompetente. Soy un fracaso. No haces como estas. No ayudan en nada, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué pensarías si otra persona te estuviera recalcando y enfatizando esas palabras? Pues entonces, ¿por qué te las decretas a ti mismo? Reconoce que tus pensamientos son solo eso y no necesariamente son verdad. Si tú tienes la habilidad para elegir los pensamientos, entonces ¿por qué no decretar mentalmente algo que te haga sentir bien? A principio, se requiere un esfuerzo personal para decirte cosas buenas sobre ti mismo o elegir afirmaciones que sean neutrales. Por ejemplo, todos los días estoy siendo mejor en tal o cual cosa. A medida que lo repites, te darás cuenta que ya no es un esfuerzo para nada. A continuación, les presento algunas opciones de mantra personal. Tengo perfecta confianza en todo lo que hago. Disfruto conocer nuevas personas. Me siento relajado en situaciones y fiestas sociales. Tengo muchas buenas cualidades. Soy una persona amigable y amable. Me esfuerzo fácilmente ante la multitud. Me desenvuelvo muy bien con todas las personas. Me es fácil convencer con las personas. Permanezco en calma al enfrentar agobios. Me siento confiado ante cualquier situación. Mi respiración es rítmica y saludable. Tengo fortaleza y valor en todo momento. Disfruto comer junto con otras personas. Tengo confianza para hablar en público. Soy una buena persona y soy inteligente. El mantra personal que yo he elegido para mí es armonía y bienestar. Todo está bien. Eso es lo que yo me decreto y de inmediato los neuroquímicos empiezan a segregar hormonas de bienestar. Esa es la que más me hace rido y ustedes pueden con sus propias palabras elaborar un mantra personal. Con respuesta anteriormente, notamos que un mantra, en esencia, es un grupo de palabras que suelen estar cargadas de un significado especial. De esta manera, acaban canalizando la energía hacia la consecución de diferentes metas. En realidad, podríamos ampliar su significado a sonido, palabra o frase con poder espiritual y o psicológico con la que mediante su repetición se evoca un nivel más alto de conciencia. Los mantras potentes se han utilizado a lo largo de la historia en casi todas las religiones conocidas. como vehículo para alcanzar el estado de meditación o como oración a lo divino. Nos ayudan a calmar la mente en momentos de agitación, a recuperar el sosiego y la serenidad, a enfocar nuestra atención en una dirección determinada, cuando ésta se encuentra dispersa, sea cual sea el motivo de su dispersión. Lo importante es usarlos conscientemente y con devoción, nunca en forma superficial. Ten en cuenta siempre que el sonido y la palabra son energía, vibración y poder. De esta forma, los mantras poderosos traspasan el umbral de la conciencia y penetran a las zonas más profundas de nuestra mente. En el hinduismo, el canto de mantras poderosos forma parte del Bhakti Yoga, el yoga más devocional. Bhakti significa amor y devoción hacia Dios y hacia toda su creación. Nos invita a practicar la devoción como un acto de amor puro para alcanzar conexión con la divinidad y amor hacia uno mismo como emanación del Creador. Lo más importante es poder decretar un mantra, aunque no se tenga el espacio o las herramientas como objetos de devoción, como puede ser incienso, una vela encendida, aromaterapia o luces tenues. El objetivo es alcanzar el dominio de recitar un mantra despacio en cualquier momento y con verdadera devoción y conciencia, sintiendo su vibración y permitiendo que su poderoso efecto se expanda por todo tu ser. Será un mensaje subliminal destinado al inconsciente, equilibrando los dos hemisferios cerebrales. Debido a ello, se regulará el sistema nervioso, reducirá la ansiedad y se alcanza el bienestar y buen humor. Dependiendo del objetivo que deseas alcanzar, debes elegir una frase que te ayude, por ejemplo, eliminar el estrés que induce a la relajación, bajar la tensión arterial, aliviar un dolor, mejorar la capacidad creativa y la concentración, fortalecer el sistema inmune, prevenir enfermedades ocasionadas por los altos niveles de estrés, ayudar a aligerar los conflictos internos, facilitando el autocontrol, incrementar la voluntad y la fuerza para alcanzar objetivos. El mantra ayuda a potenciar sentimientos positivos como paciencia, empatía y generosidad. Los maestros en yoga enseñan que se puede repetir un mantra 108 veces para mantener la concentración y la atención en lo que se está haciendo. Así, los pensamientos que distraen o las cosas que preocupan se irán haciendo a un lado para estar centrado en lo que está uno proyectando. Cuando una persona no sabe cómo elegir su mantra personal, los maestros pueden sugerirle alguno que le sea fácil de asimilar. Notemos, fácil de asimilar. Porque si están dándote un mantra que no lo sientes, no converges con esas palabras, no hay afinidad a lo que estás pronunciando, pues por supuesto no te sirve de nada. A principio puede sentirse complicado el tener que romper con la rutina de los decretos mentales negativos, que no los hacemos a propósito. Hemos aprendido a estar acostumbrados a ello. Hemos sido programados a copiar estereotipos, ¿verdad? Y en el momento en que empezamos a estudiar, comprendemos que podemos ser mejor y es que hay otras alternativas existenciales. Lo más importante es dar el primer paso, empezar a mantralizar. Mientras eliges tu comando o mantra personal, compartiré dos técnicas que son muy benéficas para lograr un cambio rápidamente. Recuerda que no solo se trata de una repetición, sino de convencerte de lo que dices es en serio y sobre todo inclinar la balanza hacia lo positivo. Un mantra es como una semilla con el potencial de convertirse en un árbol, pero todo depende de ti, de tu constancia, de la conciencia, de la fuerza con que lo estás decretando. Vamos a practicar dos mantras que parecen sencillos y son benéficos para lograr resultados rápidos. Pero dentro de su sencillez está el poder para realizar un cambio sorprendente. El primer mantra es un sonido al interior. Esto nos lleva a nuestro profundo ser. Los beneficios de este sonido es que te lleva a tu interior, a la calma, al equilibrio, a la centralidad, balance personal, estabilidad mental, bienestar. Este es el sonido o vibración de todos los seres vivos, la naturaleza mineral, vegetal o animal y del universo. El pensamiento se vuelve puro. Facilita el centramiento, como si te fundieras con la vibración del sonido. Es altamente benéfico para lograr una paz interior y con el entorno. Se puede utilizar cuando una persona se siente agitada, estresada, desorientada, saturada, fragmentada, desolada, sin esperanza, desconcertada, inquieta, abrumada, desesperada o indefensa. Este sonido lleva hacia el interior para conectarse con el Buda o ser iluminado de cada persona. Y además habilita el flujo de prana luminoso que se distribuye a cada molécula del cuerpo. Al mantralizar el sonido, esto hace que vibres y facilita también encontrar soluciones a situaciones. Así como mejorar el flujo de ideas en un estado de serenidad espiritual, mental y física. Y propicia la alineación del espíritu con la quietud del universo en el susurro de la armonía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero cerrar los ojos. Las palmas van a permanecer descansando sobre los muslos y el dedo índice y pulgar conectado. Entonces dejamos descansando las palmas. Y en cualquier tono que te sea fácil emitir estará bien. Solo se requiere respirar profundo visualizando prana luminoso al inhalar y al exhalar murmurar el sonido, pero sin abrir los labios, sino que permanece en el interior hasta que todo tu cuerpo pueda sentir la resonancia y la vibración recorriendo internamente. Evitar forzar el tiempo que se pueda mantralizar lo vas a hacer de acuerdo a la capacidad de tus pulmones. Y puedes elegir la repetición tres veces en cada tono de la escala musical del doanzi. Pero es lo que puedas entonar, estará bien cualquier cosa que puedas hacer, respetando tu propia capacidad de mantralizar, de respirar y de vibrar con el sonido. Vamos a intentarlo. Vamos a cerrar los ojitos, colocando las palmas, descansando sobre los muslos y vamos a unir el índice y el pulgar. Relajamos los hombros. Vamos a inhalar profundo prana luminoso. Y al exhalar, mantralizamos sin abrir los labios. El sonido debe vibrar en tu interior, pone a todo tu ser a estar en una vibración de armonía. Inhalamos profundo prana luminoso y exhalamos. Inhalamos. Hacemos pausa para restablecer el aliento. Inhalamos profundo prana luminoso. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Descansamos. Inhalamos prana luminoso. Inhalamos prana luminoso. Exhalamos. Descansamos. Si se es difícil subir por los tonos de la escala musical, puedes hacerlo solo en el tono que te sea más confortable para tu voz. Inhalamos, prana luminoso, profundo. Exhalamos. Pausa. Inhalamos profundo, prana luminoso. Y exhalamos. Pausa. Inhalamos. Inhalamos prana luminoso, profundo. Exhalamos. Inhalamos. Pausa. Inhalamos profundo, prana luminoso. Exhalamos mantralizando Vamos, descansamos para notar la sensación que experimentamos después de haber mantralizado Hacemos conciencia como nos sentíamos antes ¿Qué cambio pudimos lograr? Establecemos con todo consciente Abriendo los ojitos El objetivo es que en cualquier momento en que podamos o necesitemos Realicemos este mantra Y me dará mucho gusto escuchar Sus apreciaciones respecto a la diferencia que sintieron A mantralizar el sonido M hacia el interior Les escucho Buenos días Es una sensación muy rápida Pero al mismo tiempo con noches como macices Es como si hubiera despertado todas mis células Haberlas hecho como más esponjadas Por decirlo de alguna manera Sentí la conexión cielo-tierra Es como si me hubieran aterrizado Me hubieran puesto derechito Y aparte mi visión y mi audición es mucho más clara Y me siento como si fuera un algodón Magnífico Genial Gracias por compartirlo El cita adelante Hola Sarita, buenos días Buenos días Pues en particular Tuve una mañana muy estresante Traía yo todos los músculos muy apretados Y durante todo el ejercicio Sentí como que me movía Como si me balanceaba por dentro No solo era la voz del mantra Sino sentía como que me balanceaba Y empecé a relajarme Me siento mucho mejor Es increíble con tan poquito ejercicio Como hizo gran diferencia Y bueno, qué gusto me da Que haya sentido el beneficio Bien, gracias por compartirlo Gracias Buenos días, maestra Buenos días Yo, buenos días, maestra Nada más quería comentarle Yo me sentí un poco más Mucho más ligera, maestra Como que el sonido hace que resuene en el ser Como para sacar o liberar algo Como más ligera Eso me ayudó bastante, maestra Gracias Ay, qué bueno, qué bueno que no pases un cambio Aunque sea sencillo O pequeño Pero si podemos modificar un estado De anterior agitación Hacia un estado de balance O sentirse más expandido O más relajado, ¿verdad? O lo que sea que cada quien haya sentido Es de acuerdo a sus necesidades personales Por eso este es un mantra global Universal El sonido Y no estamos dejando salir El aire Sino que estamos manteniendo Esta fuerza interna Y eso es lo que pone a vibrar Todas nuestras células Todas nuestras moléculas Qué bueno ¿Quién más quiere compartir? Gracias, Isla Sí, maestra Gracias A mí me ayudó mucho Porque ahora voy entendiendo Mucho las sintonizaciones En la mañana me sentía A lo mejor un poquito presionada Porque tenía muchas cosas por hacer Pero ahorita como que con este mantra Y lo llevé a varios tonos Pude ver esa diferencia Y me relajó O sea, me siento ya como que Tranquila y ya no tan estresada Del ritmo como había comenzado el día Y me sirvió mucho Muchas gracias Qué bueno Aquí estamos Gracias por compartir Estamos notando que Con algo tan sencillo Podemos lograr Una sensación rápida Y benéfica Entonces El objetivo es De agradecer a los maestros Que se han tomado La gentileza De enseñar estas técnicas Para que nos lleguen estos días Y lo podamos hacer Si los maestros hubieran sido egoístas No lo hubieran compartido con nadie ¿Verdad? Se hubieran quedado con el conocimiento Pero el objetivo Cuando aprendes algo Es compartirlo Que otros también puedan utilizarlo Porque muchas veces No tienen acceso a la información O no creen En las nuevas prácticas ¿Verdad? Del manejo energético ¿Verdad? ¿Alguien quiere? Maestra Tiene Perdón Una pregunta maestra No me di cuenta Cuántas veces nos lo hizo No lo alcancé a ver Lo hice 10 veces Estaba más como prueba Pero Les sugiero Que ustedes Tomen el tiempo Que necesiten Incluso Si son 7 veces 7 veces Si son Una vez Por cada escala musical Estará bien Si son 10 veces En un solo tono Estará bien Ahora sí Que es lo que Ustedes quieran elegir No hay un número Específico Ni un tono Específico Sino Ustedes Elijanlo a su gusto Sí Porque no me di cuenta Exactamente Lo hice Pero no conté Ni siquiera me percaté Como que calma la mente No era necesario O sea Ustedes son Los mejores detectores Cuando están Mantralizando En el momento En que sienten La diferencia O el objetivo logrado De relajación De centramiento De equilibrio De liberación En ese momento Ha sido suficiente Porque como les digo Este mantra Es para usarlo En cualquier momento Si estás en tu trabajo Si estás caminando Si estás en el gimnasio Si estás cocinando Lo que sea Lo puedes estar realizando Y te va a ayudar A sentir muy bien ¿Ok? Gracias maestra Aprovechenlo Muy bien ¿Alguien más Quiere compartir Su experiencia? ¿No? Bueno Pasemos entonces A otro sonido Que es diferente Se llama Sonido A Este es al exterior El beneficio Del sonido A Facilita a la persona Sintonizarse Con el presente El aquí Y ahora El antídoto Ante la aflicción Cuando se está enfrentando Situaciones agobiantes Que le están generando alteración Y no puede controlar La agitación Este mantra Sirve para soltar Aquello que molesta Lo que produce depresión Tristeza Enojo O un enfrentamiento Difícil Que la persona Haya tenido Y está ahí Dando vuelta ¿Verdad? En todos los chakras De la agobia O sentimientos De injusticia Ya sea Hacia uno mismo O que vistes Que alguien fue injusto Contra otro Lo liberas O temor A soltar lo antiguo Porque la persona Piensa que tiene que Cargar con su historia Personal Y no es así También nos facilita La liberación De conflicto interno Entre las dos voluntades Que muchas veces Está a la sombra del ego ¿Verdad? Con lo que nos dice Nuestro espíritu O están las dos voluntades De la parte mental Y la parte emocional Que están teniendo Constante conflicto Por el liderazgo Nos facilita Este sonido A liberar el coraje La desesperación La ansiedad La opresión emocional Y sentimientos reprimidos La vibración De este mantra Está vinculada Con la primera letra La A Que de hecho Es prácticamente La primera letra En todos los adversarios Considerada La más sublime Abriéndose A una nueva oportunidad Elevándose Hacia algo mejor Trascender la bruma Para facilitar La automaestría Y control Y soltando La carga Etérico Espiritual Emocional O mental Para manifestar Lo mejor De uno mismo ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues el procedimiento Es como sigue Cerramos los ojitos Y las palmas Van a permanecer Descansando Sobre los muslos Y en este caso Vamos a unir Dedo medio Y pulgar En el otro Fue dedo índice En este caso Es dedo medio Y pulgar ¿Verdad? Entonces tenemos Nuestras palmas Así Conectadas Vamos a inhalar Profundo Y al exhalar Imaginar Que se está Expulsando Aquello que está Produciendo El agobio O la alteración Se debe hacer Una pausa Entre cada Mantra Y el sonido Para exhalar Puede ser El que más Confortable suene Se puede elegir La repetición Tres veces En cada tono De la escala Musical Pero lo que puedas Entonar Estará bien Lo más importante Es evitar Forzar La exhalación Enfatizando El liberar Conscientemente Lo que se necesite Se repite Tantas veces Sea necesario Hasta que se perciba La ligereza La liberación La sensación De expansión Bienestar En el tórax Y en la cabeza Y se logra Que la inhalación Y la exhalación Recobre La forma Rítmica Y saludable De manifestarse Notarán Como este es Un mantra De liberación Y expulsión En ocasiones Dependiendo De lo que Estén soltando Pues pueden Haber sensaciones De que Te cuesta Trabajo Soltar el aire ¿Verdad? Y eso quiere decir Que tan arraigado Tienes aquello Que estás Pretendiendo Soltar Pero no se Mortifiquen No importa No pasa nada Ustedes sigan Inhalando Y exhalando Con el sonido Hasta que Finalmente Salga fluido ¿Sí? Esto es el objetivo De este mantra Liberación Si el otro Es interiorización Este es Exteriorización Soltar ¿Verdad? Imagínate Que Te gritaron Por algo Injusto Y no Contestaste O te lo Reprimiste O empezaste A generar Ahí Negatividad Y enfado ¿Verdad? Y te lo Guardaste Pues esto Te facilita El que Sueltes Liberes Porque no Se trata De estar En conflicto Con todo El mundo Y estar Arremetiendo Y estar Diciéndole Sus verdades A la gente Porque No es Necesario No somos Quienes Para estar Ahí amonestando A los demás Pero siempre Podemos Aprovechar Este conocimiento Para mejorar Para liberar Para no guardar Cosas Innecesarias Para no estar Acumulando Energías Con partículas Digamos Partículas Con energías Negativas Que nos Están Afectando Así De que Vayan Pensando En algo Que quieran Liberar Y vamos A prepararnos Con las palmas Descansando Hacia arriba Con el dedo Pulgar Y el medio Conectados Cerramos Los ojitos Inhalamos Profundo Y exhalamos A A A A A A A A Vamos Inhalamos Profundo Exhalamos A A A Pausa. Pausa. Entre cada pausa pueden tomar respiraciones normales. Inhalamos profundo. Exhalamos. Vamos. Inhalamos profundo, exhalamos, ah, 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 pausa. Inhalamos profundo, exhalamos, ah, ah, ah. Inhalamos profundo. Exhalamos. Ah. Pase. Inhalamos profundo. Y exhalamos. Ah. Ah. Pase. Pase. Inhalamos profundo. Exhalamos. Ah. 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 Pase. Pase. Inhalamos profundo. Ah. 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 viendo la sensación que nos ha producido la liberación. Hacemos conciencia de las zonas del cuerpo, cómo se percibe la diferencia. No importa si es pequeña o si son varias zonas o una sola. Vamos a notar lo que hemos logrado y por supuesto con la práctica podremos inhalar más profundo y exhalar por mayor tiempo, sin forzar. No se trata de una competencia a ver qué tanto voy incrementando, sino simplemente dejarlo fluir. Respirando normal, abrimos los ojitos. Nos dará mucho gusto escuchar sus apreciaciones respecto a este ejercicio. ¿Cómo se sienten? ¿Qué diferencia lograron? Dime, Elcita. Una, no quería abrir los ojos ya. Me sentí inmediato en el pecho muy liberada, como si se expandiera algo en el pecho y parte en el estómago. Este, es increíble cómo se conectó de inmediato mi pecho con mi estómago y como que se abrió la cavidad. Te digo, yo no quería abrir los ojos. Muchas gracias por compartirlo. Efectivamente es un trabajo emocional fuerte de liberación, porque generalmente se tiende a guardar y a guardar cosas y incomodarse con diferentes sucesos en el día o interacciones con personas que a veces no son muy colaboradoras, ¿verdad? Pero lo importante es sacarlo. Y vamos a sentir qué maravilla es la sensación de realizar nuestro trabajo sintiéndonos bien, en lugar de oprimidos y con cosas que están ahí enredadas y atoradas. Así que impactante es este trabajo con el sonido. Es altamente curativo. Qué bueno que lo compartiste. Y Dali, cuéntame. Gracias, maestra. Oiga, maestra, dice que a mí me pasó algo muy curioso porque empecé a soltar mucho aire, 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 aire. Ya después cuando repetía la palabra A, ya me salía como con gallos, como con gangosa. Ya hasta las últimas ya la pude hacer mejor. Pero sí fue impresionante porque tenía tanto aire en el estómago que salió y salió y salió el aire. Gracias. Qué bueno, me da gusto. El aire representa pensamientos y palabras que han sido reprimidas o pensamientos y palabras negativas emitidas o recibidas. Y antiguamente los indígenas, los sabios, ¿verdad? Y los chamanes indican que cuando alguien tiene un aire malo, y ya sea que se lo haya generado a sí mismo o lo haya recibido de acuerdo. Y eso causa eructos, ¿verdad? Repetidos, sensación de estar repitiendo. Y es una forma en que el cuerpo naturalmente está expulsando. Pero qué bueno que lograste sacar lo que sea que haya estado ahí. Y aunque al final ya sentiste una mejoría, pero entre más lo hagas, vas a sentirte todavía mejor. Qué bueno que lo notas. Le da gusto. Gracias. Gracias. ¿Quién más quiere compartir su experiencia? Dime, Miri. Para mí fue muy relajante, muy liberador porque me hizo extender mucho el corazón. Es como si hubiera estado muy apretadito y de repente se relajó y se expandió. Y aparte, todos mis fluidos, corporales, empezaron a moverte suavemente, pero rápido, pero amablemente al mismo tiempo sin atorarse. Es como si el elemento agua estuviera purificando, pero ya de manera muy natural. O sea, sin ninguna traba. Ay, qué gusto me da. Qué bueno que notaste la diferencia personal benéfica para ti. Gracias por compartirlo. ¿Quién más? Bueno, no importa si no quieren compartir o les da pena, ya se lo irán quitando para disfrutar, ¿verdad? Lo que se está sintiendo y que lo que ustedes experimentan cuando lo comentan, le sirve a sus otros compañeritos para entender mejor qué es lo que pasó o por qué se sintieron así. Entonces, recuerdo. ¿Maestra Sarita? ¿Dónde? ¿Maestra Sarita? Ay, es que aquí no me veía. Don Claudia, ¿no? Es que no. No, se ve mucho el reflejo. Hola a todos primero. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, Clau. Bueno, ok. Yo me sentí como un globo. O sea, primero estaba como enojada. Pensé en algo que me pasó el fin de semana. Y con un muy buen amigo, de hecho, pero que hizo como comentario que me quedé callada. Y entonces, ahorita me sentí como un globo enojada. Y como que en mi cabeza veía cuando tienes un altavoz así. Y lo vi a él y solamente decía, ¡ah! O sea, era lo que decía. Pero como que empezó a salir todo ese aire, como dicen. Y después se desinfló, se desinfló, se desinfló. Y después ya como que me sentí contenta, tranquila, aliviada. Oh, qué bien. Mucho gusto. Esto es parte de una terapia que se llama respiración psicoemocional liberadora. Es una técnica que aplico y si ustedes quieren recibir una terapia como esta, por supuesto que se pueden hacer su sesión contratándola con socorro y asistente. En esta terapia, las respiraciones son diferentes y los ritmos son diferentes para ir soltando. Por eso necesitan un guía para hacerlo, porque se localizan zonas donde está atorada aquello que incomoda. Entonces, es una terapia de una hora. Y si ustedes gustan experimentar la gran liberación que se llama respiración transformacional, será muy benéfico para ustedes en todos los niveles de salud espiritual, mental, emocional y física. Qué bueno que pudieron participar. Es un gusto compartir con ustedes. Les deseo que la luz les guíe, que tengan una buena semana y manténganse en el sendero de la verdad y la bondad. Que tengan un bonito día. Gracias, Erika. Buenos días. Gracias, maestra. Maestra, una pregunta. ¿Ya está dando las sesiones presenciales o todavía son en línea? Todavía son en línea. Todas van a ser en línea de aquí en adelante. Ah, ok. Está bien. Todas de aquí en adelante. Ah, perfecto. Gracias. Gracias, maestra. Es un gusto. Gracias. Chao.